El que la derrama no la bebe Despacito Despacito Saca una cuchara Eh, ya lo derramo Mira Eh, si No, no Uy Si, no cañero No, ya se que si La espuma Ya me he hecho violada ojo No Ay Eh, esa espuma la rima? Si Esa espuma la rima? Si Esa espuma No, no, no Esa espuma Esa espuma No, no No se pierde la mano Uy Eh, si se cae la espuma no vale no? No, no vale Es que quita de la espuma wey No, no, si se caiga No, pero la espuma está flotando Uy, doctor Se caiga la espuma Se caiga la espuma de todas maneras Se caiga la espuma la tienes que tomar Si 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 Lo que caiga ya Nomás es que derrame Ay 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 Es que la espuma no quede, ya va a salir la espuma eh Es que va saliendo Ay No, no, no No hombre, ya te hecha cambiante Échale hombre Este lado también está derramando Tienes que chorrar hasta abajo Ahí está derramando Tienes que chorrar hasta abajo Uy Ay, ay, ay Mira Tienes que grabar hasta abajo Tienes que grabar hasta abajo No, 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 no Ay Tienes que hacer hasta abajo Tienes que grabar hasta abajo Acapa Mira Acapa Eh Tienes que grabarme Buen Traboso Un Traboso Un Cho Un Cho Una Ese no puedo probar Cho Cho Ya era Con los pies Aqui Muchas gracias por ver el video Anda jugravaron No, no, no.